El operativo, o los operativos, los 18 allanamientos que se hicieron en el día de ayer en Rosario, Baigorria y Villa, Gobernador Galvez. La Agencia de Investigación Criminal, el Grupo de Acción Táctico, la justicia venía actuando en el 2022 por el tema de robo de cables, el tema de robo a la EPE, robo a Agua Santa Fecina, robo a los municipios. Hubo detenciones en junio del 2022, pero siguieron las investigaciones, hasta que ayer en 18 lugares, domicilios y en 15 chatarrerías de la región se hicieron estos allanamientos que en exclusiva vamos a compartir imágenes ahora de cuando llega el Grupo de Acción Táctica y la Agencia de Investigación Criminal. Ahí le están leyendo los derechos a los detenidos. Como decíamos nosotros, esto se dio en el marco de investigación que venía, que databa del año 2022, es decir, el año pasado. Ahí se trabajó con el Grupo de Acción Táctica y se llevó adelante 18 allanamientos entre ellos, Granadero Baigorria, Empalme Granero y Villa Gobernador Galvez. Quien dictaminó esto fue el fiscal Matías Oscaris, que junto con la Brigada Operativa Departamental y peritos de Aguas Santa Fecinas, la EPE y varias empresas de telecomunicaciones estuvieron realizando los operativos en distintos puntos de la región. La carátula es robo, hurto y daño a las infraestructuras urbanas. 18 allanamientos en Palme Granero, zona oeste de Rosario, zona sur, Baigorria y Villa Gobernador Galvez. Entre los elementos que se allanaron, se secuestraron, están 8 baterías de energía a base de gel. Estas son las baterías que cuando se corta la luz, ¿se acuerdan ustedes que ahora se cortan los teléfonos celulares? Se cortan. ¿Por qué? Decía telecom. Porque se roban estas baterías de gel que son muy costosas. Y aquí está en el acta, figuran 8 de esas baterías. Cada una cuesta 250.000 pesos. A su vez, de estas 8 baterías de gel se encontraron bolsos de arpillero con gran cantidad de chapas, de medidores monofásicos, con la inscripción de la empresa provincial de la energía. Bolsones de tela, que en su interior tenían recortes de cables de distintas tensiones, llaves de líneas de cobre perteneciente a aguas santafesinas, y lo increíble, vallas de cercamientos tipos corralitos, 7 de las cuales pertenecían a la municipalidad de Baigorria y las restantes a aguas santafesinas. En cuanto a la acción de la municipalidad o de los municipios, clausuraron 15 galpones dedicados a la chatarrería. y las aprensiones, es decir, las detenciones y los... el acta labrada, ahí está, el acta labrada, y las detenciones fueron en calle 25 de diciembre del 700 en Baigorria, donde tuvieron un hombre de 68 años. Un hombre de 28 en Rosario, calle Felipe, Moré y Deluat. a un hombre de 68 en Villa del Parque y en calle Colombia, en 1700 de Villa Gobernador Galvez, a un joven de 33 años. Los 5 detenidos por estos 18 allanamientos perpetrados por la Agencia de Investigación Criminal ayer en el marco de la causa que está caratulada por la policía misma contra la industria ilegal del cobre. Los allanamientos se hicieron, repetimos, en toda nuestra región y vemos en pantalla, en imágenes exclusivas, el trabajo por parte de la Agencia de Investigación Criminal y el trabajo de los municipios clausurando 15 chatarrerías en la región. Cuidado. El fiscal que entiende en la causa manifestó que la investigación sigue activa y no descarta para los próximos días más allanamientos en Baigorria, en Capitán Bermúdez y en Rosario en el marco de esto que está caratulado la banda de la industria del cobre. Imágenes que compartimos con ustedes a través de la pantalla de Canal 2 el audio, el relato por recuerdos FM de este operativo que se hizo en las últimas horas y que compartimos imágenes y testimonios exclusivos para todos ustedes. Gracias por ver el video.